Me pregunto muchas cosas, tengo la cabeza llena No sé si hago bien, no sé lo que debo hacer Sigo muy enamorado, la quiero con toda mi alma Con todo mi corazón, pero más no sé qué hacer yo La veo con mucho dolor, la veo tan estropeada Y yo sufriendo con ella, Dios mío dime qué debo hacer No me la quites nunca, eso por favor te lo pido Porque yo sin ella, caería en el olvido Y si se va algún día, llévame con ella pronto Porque allá donde ella estuviera, allá que me quedaría No me la quites nada, no me la quites nada La veo con mucho dolor, la veo tan estropeada Y yo sufriendo con ella, Dios mío dime qué debo hacer No me la quites nunca, eso por favor te lo pido No me la quites nada, no me la quites nada Porque yo sin ella, caería en el olvido Y si se va algún día, llévame con ella pronto Porque allá donde ella estuviera, allá que me quedaría La veo con mucho dolor, la veo tan estropeada Y yo sufriendo con ella, Dios mío dime qué debo hacer No me la quites nada, eso por favor te lo pido No me la quites nada, eso por favor te lo pido Porque yo sin ella, caería en el olvido Y si se va algún día, llévame con ella pronto Porque allá donde estuviera, allá que me quedaría